...decenas de familias han asistido este jueves... ...a la jornada de puertas abiertas... ...con motivo de la reapertura de la ciudad... ...de los niños y las niñas... ...dos meses han tardado las obras de remodelación... ...del parque infantil... ...que ha abierto antes de lo previsto. "...esta es la primera fase... ...de la remodelación de los niños y las niñas... ...y en esta fase, que es la más cuantiosa... ...en cuanto a monto y presupuesto... ...hemos ganado en tres cosas fundamentales... ...yo diría que casi en cuatro... ...la primera en seguridad... ...y ahora os explicamos pormonorizadamente... ...en qué hemos ganado en seguridad concretamente... ...la segunda en eficiencia, tanto energética... ...como en ahorro de agua... ...la tercera en accesibilidad... ...y también en el ahorro futuro del mantenimiento... ...que habitualmente tiene la ciudad de los niños y las niñas". Entre las principales novedades destaca... ...el Parque Acuático Urbano Sin Profundidad... ...que consiste en unos chorros de agua interactivos... ...con juegos de luces por la noche. "...pero el más importante y probablemente el más sorprendente... ...lo tenemos en la zona donde antes estaba la balsa... ...recordáis que había una balsa para cruzar de un lado a otro del lago... ...y esa balsa se vaciaba y se llenaba... ...no tenía un sistema de depuración al uso... ...lo hemos cambiado absolutamente... ...y hemos puesto juegos de agua... ...que ahorran una cantidad de agua importantísima... ...tenemos un ahorro del 90% con respecto a lo anterior... ...además un sistema de depuración... ...que se mantiene con los mínimos químicos posibles". Además en la nueva pista multideportiva... ...se podrá jugar al baloncesto, minibásquet, balonmano y futbito... ...una reapertura muy esperada por las familias cordobesas... ...que pueden disfrutar ya de este espacio infantil... ...pensado para pequeños y mayores. "...me parece bastante importante... ...que los cordobeses disfruten estas instalaciones... ...y que se mantenga como están". "...muy bien, muy oportuna para la época del año que estamos... ...se agradece que esté abierta... ...y hasta altas horas... ...que cuando apetece salir en esta ciudad". "...pues me parece estupendo... ...lo que no debería de estar cerrado nunca... ...debería de estar siempre abierto... ...porque para eso se hizo en su momento... ...y para que disfruten los niños... ...como lo están haciendo ahora mismo". "...¿qué es lo que más te gusta de la ciudad de los niños?". "...Puerto Ubanese". "...el giro ese que está allí". "...la top hoy es la del agua... ...esa es la que más... ...esa es la que más... ...pero bueno, los niños han disfrutado siempre mucho... ...de la tirolina, mezquita, la araña". "...y también he visto yo que hay sus refresquitos... ...hay que estar preparado... ...aquí hay que regarse por fuera y por dentro". "...¿vas a volver más a la ciudad de los niños?". "...¿qué es lo que más te gusta de los niños?".